¿Sabéis qué van a estar preparando ustedes? Porque dentro de pocos años vas a tener que abrigar, porque no tenemos más. El regalo se termina. Pasamos a tener un superávit de 8.000 millones de dólares de energía en el año 2003, hoy tenemos 8.000 de déficit. Es decir que hay que acostumbrarnos a esto. Absolutamente, a que la energía es cara, que cuesta producirla. Y no solo eso, haces un daño ecológico fenomenal. No podés gastar el gato como vos creías. No, existe el culo ahora. Comen con culo. Y si sabes a la noche que entres en tu camita, te abrigas con un duque así de lado. Como lo hacen todos. Porque la energía es cara y es dañina. Entonces no podés gastar la que vos creías. No, vas a tener que acostumbrar. ¿Esta cosa de estar en camisa, en el invierno? No, no es normal, no está bien. Ni ecológicamente, ni económicamente, y no está bien socialmente. Ahora, cuando se aumentan estas cuestiones, la sociedad argentina en su conjunto, clase media, clase baja, clase alta, pero el grito no es cierto. Sí, al principio, como cuando te prohibieron de fumar. Prohibido de fumar en el espacio público. ¡Ah! Una hora después, ¿qué pasó? ¿Se murió alguien? ¿Conocés a alguien que se había muerto? La gente no se muere. La gente se queja cuando vuelve a sacarse algún beneficio. Es obvio que se queja. Pero cuando lo explicas bien por qué. ¿Cuál es la racionalidad? ¿Por qué es sustentable? La gente lo acepta. La gente no es tonta. La gente tiene que darle todo lo que la gente quiere, gratis y todo lo demás. El señor Mato no tiene derecho, nadie tiene derecho a laburar, está todo bien. Flaco, haces mierda a la gente. Eso no es política social. Eso no es ayuda. Eso es fomentar otras cosas. Entonces, yo creo en el esfuerzo. Creo que la gente tiene que tener oportunidades. Pero después tiene que ganárselas. Entonces, si querés tener derecho, tenés obligación. Si no, no se hace, no se hace. Toma algo que... Aparte, ya hace 10 años, venimos de a poco resignando cosas que no nos vamos dando cuenta. Bueno, vamos acostumbrándonos. Te vas acostumbrándonos porque Argentina también es una cosa que es cierta, chicos. Yo le apunto a ustedes. ¿Argentina es un país rico o pobre? Rico. Es mentira. Esa es una gran mentira. ¿Por qué no es un país rico? Es pobre porque producimos materia prima. No, es que no es eso tampoco. Los ricos son los que... Porque le digo, a ver, chicos, una montaña que está llena de oro. ¿Cuánto vale una montaña llena de oro? Hasta que no la laburé es más de que... O sea, la laburás más y vale es que... Poco. Lo que te da la riqueza es el laburo. Si vos trabajas poco y trabajas mal, vas a ser pobre. Entonces, este país hay que generar la riqueza. La riqueza no viene sola. Entonces, si cabe, trabaja menos gente. En Argentina, después de Venezuela, es la menor cantidad de gente que trabaja en el sector privado productivo. Solamente el 17 que hacían en el argentino trabajan en el sector privado productivo. En Chile trabajan 32. En Brasil trabajan 28. En Perú trabajan 26. En Argentina solo 17. Si trabaja poca gente y trabaja para colmo mal, sos pobre, no sos rico. La riqueza se genera. La riqueza no viene nada. ¿Entendés? Entonces, es lo que tenemos que empezar a cambiar. ¿Cuál era la riqueza de cuando la Argentina creció? ¿Era la pampa o nuestros abuelos laburando? La riqueza era nuestros abuelos laburando, no la pampa. Y el que creyó que era la pampa, no se me dio a todos. No, era el laburo. Mi abuelo cuando vino con 14 años a laburar en este país. Ese es el que hizo este país. No la pampa. Era mi abuelo. Yendo al campo todos los llevándonos a la primera mañana a las 3 de la tarde. Ese es el que era. El laburo te hace rico. No laburás, no sos rico. Entonces, tiene que terminar con este mismo. ¿Vos considerás que Argentina, tuviendo el superávit que tuvimos y la cantidad de reservas que teníamos en la riqueza central, ¿era la oportunidad para ocuparse de la inflación y nunca lo tomó en carpeta? ¿Era? Porque teniendo dinero vos podés darte el lujo. Al no tener más dinero se te... Cuando la Presidente asume su segundo mandato, diciembre del 2011, y habla de la sintonía final, yo pensé que iba a venir eso. Hacer pequeños ajustes. A veces tienes que hacer ajustes. Alguien le dio la palabra. El ajuste no es un ajustazo. Pero si vos estás teniendo problemas en tu familia, ¿la familia empieza a cantar de más o qué hacés? Chico, haremos un juego. Porque si no lo parás, después es qué? Peor. Entonces yo creía en la sintonía final. Sí, yo creía que iba a ver si era posible ajustes. Que era necesario, porque no es todo en la vida, chicos. No es un grano. ¿Sabés qué se hizo? Ningún ajuste. ¿Sabés que tenemos un ajustazo? Como no ajustaste en su momento, ¿a la que tenés? Un ajustazo. Aparte de que conmigo a mí te estábamos mejor, la reserva no va a concentrar a muchos mates, porque son ahora y no hay cosas. Y cada vez que vos, esto es como una cosa, tu sueldo no alcanza para tanto en tu familia. Vos tenés dos cosas. Chicos, sentémonos, vamos a bajar el consumo. Dijan, proveemos mi trabajo. Y le das a la tarjeta. Y le das a petróleo procesal. Y le pedís a la abuela. Y en un momento, ¿qué pasa? ¡Pum! El problema no es... ¿Cómo llegaste a ese lugar? Para un poco antes. ¿Cuál es el problema para el mundo? Tomás. ¿Y la gente cree en discurso oficial, porque todo el mundo aquí son... ¿Alguno chico? ¿Y si este gobierno querés que pueda llegar a... A ver, no. Este gobierno no solamente tiene que mantenerse determinable el mandato el 10 de diciembre del 2015 como corresponde. Basta de sacar presidentes. Basta de eso. Yo quiero estabilidad institucional. Un presidente sube cuando corresponde y se va cuando corresponde. Con las cosas buenas y con las cosas malas que tiene. Y las presidencias se hacen cargo de la cosa buena y la cosa mala. Esto es lo que hay gente que se iba a decir. Si no, pero eso es una locura. Basta con esto. Yo soy un militante en este sentido social. Para igual, cuando soy político. Basta de ver el presidente 3 de su mandato el 10 de diciembre del 2015 con todas las consecuencias. Buenas y malas, pero que significa un gobierno. Ahora, después de eso. La presidencia está haciendo cosas que a mí me parece bien. Me parece que últimamente son todas malas. Pero, macho, ser adulto es hacerte cargo de las cosas buenas y de las cosas malas. Gracias.